Un mundo de imaginación pura está en camino y Willy Wonka tiene tu boleto de la suerte para Charlie and the Chocolate Factory, el nuevo y espectacular musical que dejará tu dulce antojo más que satisfecho. De seguro te la vas a pasar muy bien en Charlie and the Chocolate Factory. Del 29 de enero al 2 de febrero en el Plaza Theater. Visita Ticketmaster.com ya. ¡Gracias!